Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Gracias Horacio y Dali, amigos de Cadena 3 Noticias, primera emisión. Los saludo con gusto desde las calles de la capital. En esta mañana nuevamente se siente bastante frío, tenemos 6 grados en la temperatura, por lo cual recomendamos salir bien abrigado de casa en los próximos minutos. Tenemos lo más relevante que se ha registrado durante esta noche, parte de la madrugada. Desafortunadamente un hecho violento en el municipio de Naucalpan. Sí, allá en el Estado de México, sobre la avenida San Mateo, número 14, en la colonia Bulevares. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad que se encontraba cenando al interior de una taquería. Llegan varios sujetos armados para asaltar a todos los comensales. Este hombre intenta oponerse, intenta defender a otras personas. Aparentemente era elemento de la policía federal. Intenta agredir incluso a los asaltantes. Y desafortunadamente recibió un disparo de arma de fuego en el cráneo. El hombre de 30 años cayó, murió en el lugar. Llegaron paramédicos de protección civil de Naucalpan. Intentaron salvar la vida de este hombre, pero únicamente certificaron la muerte. Y solicitaron el apoyo por parte de peritos y ministerio público que iniciaron las investigaciones correspondientes. Por supuesto, de los responsables, unos completos cobardes, luego de matar a este hombre, simplemente huyeron. Eso sucedió en Naucalpan. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.